¿Qué es la profesora Francisca? A la niña, a lo cual ustedes como pueden ver todos los padres de familia están acá, inclusive los mismos niños y ellos manifiestan que no es verdad esa situación. Es por eso que nosotros estamos pidiendo que se hagan las averiguaciones necesarias para decir o que salga a la luz esta situación, ¿no? ¿De qué manera habría sido la agresión? Parece que ha sido, la mamá manifiesta que ha sido un cocacho en la cabeza la niña, eso es lo que manifiesta la madre familia, a lo cual, bueno, la madre familia lo primero que ha hecho ha sido interponer la denuncia entre la fiscalía, no dando lugar a que se puedan averiguar por parte de la docente ni de la dirección las averiguaciones necesarias. ¿De qué grado es? Es de tercer grado, la niña de tercer grado y la denuncia lo hace en la fiscalía, a lo cual existe en un informe en la cual hay un médico legista que dice que sí, es por eso que a la profesora lo sanciona en la institución educativa. Ahorita la profesora está acá depositada en la institución en la UGEL y el director me manifiesta que ya ha mandado un reemplazo al colegio, hay un reemplazo por parte de la, pero los padres de familia manifiestan que no van a enviar a sus menores hijos a la institución educativa hasta que la profesora sea repuesta. ¿Usted ha podido conversar con la docente? ¿Sí la ha manifestado? Sí, he conversado con la profesora, sí, ella manifiesta que bueno, el caso del golpe ha sido en otra hora de clase, a la hora de recreo. Me parece que en ese punto se ha basado el médico legista en sacar un informe manifestando que sí ha sido agredida la niña, pero yo he averiguado, yo inclusive pregunté a las mismas niñas qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido. Es verdad, porque la señora tan manifiesta que hay el maltrato psicológico. He preguntado a los niños y los niños me manifiestan que en ningún motivo la profesora no les ha agredido ni física ni psicológicamente a ellos. Ahora, el golpe lo habría tenido a la hora del recreo jugando. Me parece que sí ha sido jugando, inclusive los mismos niños manifiestan ese punto, ese punto. Es por eso de que yo pedí, pedí que se hagan las averiguaciones, pero lamentablemente no se ha hecho ningún tipo de averiguaciones, simplemente la señora ha hecho la denuncia y han calificado de que sí, efectivamente la profesora había hecho eso.